Ustedes pueden ver en este negocio o en esta actividad de refrigeración de la condicionada me encuentro ahorita en el techo de un edificio donde vengo trabajando por muchos años pero quisiera mostrar antes de empezar este trabajo son casi las 11 con 10 minutos del día domingo 21 del 2019 mes de abril le hago un homenaje a mi madre el 24 de abril es su cumpleaños lamentablemente no está aquí presente pero va dedicado este trabajo a mi madre a todas las personas que pudieron cumplir dos años en esa fecha acá podemos ver acá el respirante que en su instituto 22 tenemos acá una herramienta muy especial que es hidráulica que sirve para hacer el espantado de los tubos lo que se llama la famosa del agotillador de tipo hidráulico es una marca muy reconocida que no ha sido regalada simplemente es para fines didácticos acá tenemos un termómetro digital para chequear las presiones y temperaturas y acá tenemos un teste que tiene wifi es decir que yo voy a trabajar en la otra máquina que les voy a enseñar y este me va a ir chequeando, testeando y yo con mi celular estoy viendo la operación ya sea el superheat o el subcuneo aquí tenemos el estuche mío de trabajo cuando voy a hacer un trabajo me pongo en mi pouch y acá se pueden ver también tenemos un instrumento de electricidad muy conocido y por último tenemos un instrumento que es la misma marca que es para hacer el doble de los tubos de tipo mecánico ahora vamos entonces ahora a ver esta es la bábula reversible que se soldó el día de ayer en la noche y esta es la bábula que la sacamos porque esta bábula tenía un defecto como pueden ver comenzó a liquear por acá por vejez este equipo ya tiene 35 años y duró esta bábula reversible es decir durante 35 años esta máquina dio frío y calor anteriormente se le cambió como ustedes pueden ahí ya está lo que se llama el trabajo de la soldadura hemos hecho una pausa gracias a la edición podemos inmediatamente ver cómo se ha colocado ahí la bábula reversible simplemente hicimos una copia y acá lo ven ya instalado lo único que falta es darle su toque de soldadura esta es una presentación para soldar como pueden ver el compresor se cambió hace un año y la bábula estaba bien generalmente por ley mecánica por eficiencia del equipo cada vez que se cambia el compresor se cambia el filtro que es de 2-way doble vía y se debe cambiar la bábula reversible pero lamentablemente no se le cambió en su época porque estaba operativo y había una emergencia y lo dejamos para ahora ya lo pueden ver ahora prosiguiendo vamos a ir a ver una máquina donde no solamente hay que cambiar el compresor si no hay que cambiar la bábula reversible lo que estoy diciendo yo ustedes pueden ver todas las herramientas dispersas en el piso la bombe vacío la maleta herramienta que no nos falte nada porque a veces por un tornillo uno tiene que regresar y pierde una hora o pierde toda la mañana aquí hay que ser bastante práctico en ese sentido acá tengo mi compañero de trabajo donde ahorita vamos a tener que sacar el motor viejo de fábrica este compresor tiene fábrica un promedio de 35 años y ese es el compresor new brand de paquete que va a ser instalado es un compresor de 5 toneladas trifásico trabaja con R22 o con el 407 ahora quisiera que tú veas por acá como dice el compañero hay que sacar este compresor este compresor pesa una olla una olla hispana pesa bastante porque es de fábrica entonces yo voy a aguanta yo voy a ponerlo acá al otro compañero porque yo estoy mal de la mano y vamos a sacar este compresor y vamos a reemplazarlo por el otro